Triste, muy triste, me encuentro en la vida Porque en el mundo no he encontrado un consuelo Lo encontraré solamente allá en el cielo Porque en el mundo no lo he podido encontrar Murió mi madre, la que me consolaba Hoy no la tengo, me encuentro muy solo De bendiciones, ella me daba un tesoro Yo vivo triste desde el día en que ella murió Yo vivo triste desde el día en que ella murió Voy y me acerco al sepulcro llorando Donde se encuentra mi madre querida Sale y me dice, hijo que has hecho en la vida Yo vivo triste desde el día en que usted murió Yo vivo triste desde el día en que usted murió Música